Muy buenas noches para todos, tanto a los asistentes como a los que están conectados a internet o lo harán a futuro viendo la grabación de la exposición. También con problemas de programación en el tema académico de la SAI, esta charla se debió haber hecho hace dos semanas, había un seminario de fútbol y ya no era posible estar robada la gente, entonces la vamos a repetir en el día de hoy. Bueno, el 4 de octubre de 1957, o sea hace 60 años, se inició la era espacial a través de un dispositivo, una luna artificial que la entonces una soviética puso alrededor de la Tierra, con motivo o aporte académico a la celebración del año de Oficina Internacional de Naciones Unidas, estudio pues origen a la era espacial propiamente dicha. Ahí ven sacados o bajados por internet afiches rusos o soviéticos anunciando la celebración de esta de remédios. Eso posicionó a la de entonces un soviética como una potencia científica militar, de manera de que ellos con mucho orgullo están celebrando esos 60 años de la carrera espacial. Naciones Unidas a muy pocos eventos mundiales les asigna en su calendario anual, alguna fecha o alguna franja de fechas para celebrar. Él lo ha hecho con el tema de la era espacial, dedicando cada año, la semana del espacio, la semana que se descubre el 4 de octubre, el 4 de octubre. Este año fue la de 2 al 7 de octubre. Vamos a tratar estos temas. Antecedentes históricos, nacimiento de la corquería en el 2001, el vuelo cósmico de la carrera espacial en la carrera espacial Unión Soviética de Estados Unidos. El desquite de los Estados Unidos, la era de la colaboración, prospecto futuro del espacio y Antioquia y Medellín en que están, en el tema espacial. Van a ver ustedes varias sorpresas, que no estamos tan mal en el tema espacial en el departamento de Antioquia. Vamos a ver quiénes son estos primeros progeronistas. Antecedentes históricos. Hay un antecedente no muy bien documentado, pero por lo menos se sabe en qué siglo de nuestra era ocurrió, fue en el siglo XI. Los chinos que ya habían inventado la pólvora negra, aplicaban los primeros proentes como armas incendiarias. En los sitios, en las guerras contra los mongoles, que estaban invadiendo a China. No era, ese es el primer testimonio documentado que había China en el siglo XI. Ya mirando desde finales del siglo XIX, hasta comienzos del siglo XX aparecen tres países pioneros con sus respectivos líderes. Está en Rusia con un maestro de escuela del siglo XIX, matemático y físico llamado Konstantin Sorkovsky, y en el siglo XX aparece un joven ingeniero soviético llamado Sergei Korolev, que fue sin duda el responsable del programa soviético hasta los años 50. En Alemania, en la época después de la Primera Guerra Mundial, desde los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial en Alemania, predominan estos señores Hermann Owe, un ingeniero romano nacionalizado en Alemania nazi, y Berner von Braun. Y en los Estados Unidos en los años 20 aparece un profesor del Instituto Stevens, de Nueva Inglaterra, llamado Robert Goddard, que es considerado mundialmente el padre del cohetero combustible líquido. Pues, creo que es mejor hacerlo más. Un problema de sensibilidad. El 26 de marzo, 1926, el profesor Robert Goddard, allá en Auburn, Massachusetts, lanzó el primer cohetero de combustible líquido del mundo. Fue un vuelo bastante modesto, duró apenas dos y medio segundos, alcanzó una altura de 12.5 metros, volando, en una distancia horizontal de unos 12 metros, y 36 metros, perdón. El cohete utilizó gasolina y oxígeno líquido, un cohete supremamente rudimentario. Hoy en el Museo de Smithsonian, en la ciudad de Washington, se exhibe una muestra idéntica, original de 1926. Este señor arrancó con sus propios recursos económicos a hacer experimentos. Sin embargo, corrió con la suerte de que un millonario llamado Daniel Bukenheim, le hizo una donación para que adquiriera un centro de experimentación en Arenas Blancas, en el sur de los Estados Unidos, y montara un pequeño taller para fabricar estos aparatos. Y empezó desde los años 27, 28, a hacer sus experimentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, realmente se desarrolla el cohete moderno de combustibles líquidos y de combustibles sólidos. Y aparece que España nace, por una razón muy simple, porque en la época que asentía el poder Hitler, del 33 al 39, él quiso rearmar el ejército y las fuerzas armadas alemanas. Pero estaba prohibido por el tratado de Versalles, que firmó Alemania al final, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, él me dio prioridad al desarrollo de armas que no estuvieran taxativamente prohibidas en ese tratado de Versalles, y por eso apoyó la coertería. El máximo desarrollo fue la bomba B-2, que se lanzaba desde las costas del norte del continente europeo, hacia Londres. Se dejó en el fin de neutralizar un poco el rumbo que se estaba tomando la Segunda Guerra Mundial después del año forextrador, y es la más expansiva alemana en el territorio europeo. Pero por la ayuda norteamericana e inglesa, dada a Francia y a países que estaban ocupados, empezó Alemania a ver de que ganar la guerra cada vez era más lejana. Aquí aparece uno de los personajes claves del siglo pasado en el desarrollo de la coertería, y sobre todo en el programa espacial americano, incluyendo el viaje a la luna. Hablo de Werner con Bravo, aquí lo ven en los años 20s, en un sitio llamado Comestor, en las abuelas de Berlín, experimentando los poetas de combustibles metidos. Aquí lo ven un poco ya más entrado en años, con Hermann Ober, también haciendo experimentos de cohetes. A él la Berma, o ejército alemán, le financió los desarrollos tecnológicos de los años 30s. Esta es la foto que muestra en el momento de entregarse a las autoridades americanas en el año 45. El equipo de científicos e ingenieros se dividieron, unos optaron por irse para Rusia y otros para irse a los Estados Unidos, contraban el cuerpo de Estados Unidos. Y durante la administración, Kennedy se convirtió en el personaje científico y tecnológico más importante dentro del gobierno de Estados Unidos en su agencia espacial, la NASA. Kennedy, en vista pues de los éxitos iniciales soviéticos, le dijo a Bob Brown que, como fuera, había que ganarle a la Unión Soviética y tramitó en el Congreso de los Estados Unidos los fondos para financiar el proyecto Apollo, que fue que permitió en el año 69, con estos proyectos enormes, llegar a la luna antes que lo hicieran los rusos. Sin embargo, la vida de Bob Brown tuvo una sombra en el periodo nazi. La instalación alemana para fabricar el B-2 que se lanzaba contra Londres fue en una isla en el Mar Vártico. La instalación se llamaba Perinaminde, allí estaban los sitios o caballetes de lanzamiento del B-2, igual que el B-1 de parte anterior, y en vista de que varias veces las fábricas donde se construían esos aparatos fueron destruidas por los ingleses, optaron por fabricarlos en minas subterráneas, abandonadas, en condiciones de salud muy precarias para los trabajadores, que en su gran mayoría eran trabajadores esclavos, judíos de campos de concentración y personal que los nazis habían capturado como prisioneros. Esa fue el siguiente, esa fue una mancha que siempre en Estados Unidos despertó sospechas sobre Bob Brown y los científicos alemanes que lo acompañaron después de la guerra en su vida de los Estados Unidos. Esta foto muestra Bob Brown en medio de alto mando alemán. Se ve un tren de ferrocarril llevando las partes inferiores de los cohetes B-2, una foto tomada por el Servicio de Inteligencia Británica y después miren lo que quedó. Esos hoyos son cráteres de bombas. Entonces a partir de ese momento, ya en el año 44, comienzos del 45, hubo que empezar a construir esos misiles muy primitivos, todavía en cuevas subterráneas siguientes. Era un aparato de unos 12 metros de largo, utilizaba oxígeno líquido y alcohol etílico, tenía un motor de una sola cobera, con turbobombas, se chupaban los combustibles y se mandaban a la cámara de combustión, las alertas servían para estabilizar el vuelo desde Roma hasta Londres, con unos 300 y pico metros de distancia, como carga militar llevaba una tonelada de explosivos. Estos fueron los sitios donde los alemanes, además de Penaminti, utilizaron en Holanda, que la distancia era más corta para darle a Londres, donde había asentamientos de plataformas para lanzar el B-2, más de 2.000 se lanzaron entre el año 44 y 45. Ahí se ve el despegue de uno de ellos y ya otros dos siendo alistados para el lanzamiento, se lanzaban decenas cada día. Este es un mapa de Londres de la época, en cada un tipo amarillo está un blanco del B-2, reportado por las autoridades inglesas. Como se pueden ver, los baños fueron apreciables y sobre todo que era una bomba de terror, porque no se sabía en qué momento llegaba. Y bajaba velocidad supersónica, ni siquiera se oía el sonido de la bomba del B-2, un blanco de la atmósfera, porque empezaba a destruir hasta el vientre de la atmósfera. Siguiente. Lo más grave que descubrieron los alemanes cuando se entregaron los científicos alemanes, fue mirar los planos de los nuevos vehículos que debían tener en funcionamiento en el año 46. Este era el B-2, que se lanzaba con el plan Londres, con una tonelada de explosivos. Había uno con una segunda etapa alada, que fue planeamente, con un planeador, podía llegar mucho más allá de Londres, sobre todo al norte, en Escocia, donde estaban las instalaciones para fabricar aviones y armamento británico. Pero lo más grave que eran estos dos supercobetes, que ya estaban en las mesas de dibujo, para ser lanzados en el año 46. No olviden que la guerra con Alemania terminó a finales, y a finales del 45. Estos tenían alcance para llegar al puesto de Nueva York, que era fundamentalmente donde Estados Unidos embarcaba en los pertrechos para enviar a Inglaterra y a Rusia para tratar de ganar la segunda guerra mundial. Sigue. El estudio. Sigue. Por la mecánica newtoniana sabemos que si un cañón desde una montaña alta dispara una bala, con poca pólvora, pues la bala sigue una parábola y cae relativamente cerca. Se le ve echando más pólvora cada vez y la bala cae más lejos. En algún momento puede dar la vuelta alrededor de la Tierra. Se diría entonces de que está en orden. Ese es el principio de colocar un satélite en orden. Y ante un poeta alcanzar una velocidad tal, que ya fuera de la atmósfera, la luna artificial, los satélites que quedan dando vueltas sin consumen combustibles, como lo hace la luna que obvia la Tierra, los planetas alrededor del Sol. La primera velocidad cósmica es esta, 10 kilómetros por segundo, y permite una órbita circular. A medida que esta velocidad se va incrementando, las órbitas son elípticas. Si superan los 11.2 kilómetros, ya no son órbitas cerradas, sino abiertas. Se llaman curvas cónicas, parabólicas o hipercónicas, que son las que se utilizan para ir a otros planetas. Siguiente. Conrado, en los años 50, participó en muchos debates públicos, tanto en el Congreso de los Estados Unidos como por televisión, tratando de vender la idea de que importancia para Estados Unidos tener en órbita un satélite, pero realmente no tuvo ninguna encogida. Él vino a ser importante después de que los rusos se le anticiparon a Estados Unidos con el Sputnik 1. ¿Quiénes son los padres del Sputnik 1? Fueron varios. Este fue el padre político, Joseph Stalin. Fue el dictador soviético que le gustó la Segunda Guerra Mundial. Y él, en alguna entrevista en el año 49, dijo, la Tercera Guerra Mundial no será en Europa, será al otro lado de la planta, en los Estados Unidos. Necesitamos tener la bomba de hilo, cohetes y misiles intercontinentales. El juez fue una estratega de una visión muy avanzada para su época y dijo que ya la Tercera Guerra Mundial, si se daba, no iba a ser en batallas navales o batallas aéreas como las que habían sido, con las extraterrestres, como habían sido en la Segunda Guerra Mundial, que sería con cohetes y con una bomba de hilo y bombas atónicas. ¿Quiénes fueron los padres científicos y tecnológicos del Sputnik? Son fotos no de buena calidad, pero sí son fotos muy valiosas desde el punto de vista histórico. Este es Sergio Corollet, que fue el ingeniero que diseñó tanto el cohete lanzador como le dio las pautas a los técnicos para que diseñaran el satélite Sputnik. Este es un físico nuclear llamado Igor Kujatov, fue el padre de la bomba atómica y de la bomba de hidrógeno de los soviéticos en los años 50. Y este era como el director de orquesta de toda la industria espacial, la industria militar y el mundo académico, era el presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, el señor Mislav Kempis. Ese grupo de tres acordaron que el aporte de Rusia a la celebración en 1957, el año nuevo físico, sería poner el primer satélite activo en órbita alrededor de la Tierra. Y eso fue lo que ocurrió utilizando una esfera de 83 kilos de peso, que era el satélite propiamente impulsado por un fuerte militar llamado R-7. El apogeo es la distancia más alta del satélite sobre la superficie de la Tierra fue de 947 kilómetros y el perigeo de 228. El periodo de rotación era 96 minutos. Yo recuerdo en los 57, era de todavía un niño, la gente señalando por la noche el cielo y ahí se veía la estrellita a ver si... Ayer empezó su coentería. Previamente había experiencia en polvorería. Bien, permaneció durante 92 días transmitiendo porque se agotaron las baterías que eran muy precarias en esa época y dejó de transmitir información. Este fue pues el aporte ruso de la celebración del año, pero físico internacional. Apenas dejó de funcionar, los rusos lanzaron un segundo segundo con una perrita a bordo, la perra laica. Infortunadamente el satélite no llevaba ni comida, ni oxígeno, ni agua para haberla sostenido en un periodo largo. La perrita murió por envenenamiento cuando ya el oxígeno estaba bajo en el satélite, pero demostró que era posible enviar seres vivos al espacio. Esta fue la portada de octubre 4 del New York Times. Se llamó ese día el segundo perrago para Estados Unidos. El primer perrago fue la destrucción de la Armada Americana en Hawaii en diciembre del año 41. En octubre 4 del 57 fue el perrago tecnológico al estremecer al mundo la noticia de que el primer satélite artificial era ruso y no americano. Eso dejó a los Estados Unidos con una incógnita de dudas sobre su avance tecnológico y sobre todo las implicaciones militares. Este fue el equipo responsable del diseño del cohete y del satélite que vivió aquí en la junta. Está Sergio Corollet, que era el jefe de todos ellos. Un cohete cilíndrico militar reforzado con 4 conos laterales. Eso le daba un empuje total de unas 507 toneladas. Siguiente. Es una copa histórica del cohete siendo llevado en una grúa de ferrocarril al principio de lanzamiento. Aquí venía el Sputnik 1. Siguiente. El momento histórico del despegue. Ahí va allá hacia el espacio. Siguiente. Y ese fue pues el comienzo del nacimiento de la era espacial. El siglo pasado va a quedar en la historia de la humanidad como el inicio de grandes eras. Por ejemplo, la era del transporte rápido con la aviación, la era de la energía atómica, la era del espacio, la era de la alta tecnología, o sea, telecomunicaciones, computación, nuevos materiales de ingeniería, biogenética, etc. Manero de que sin duda la era espacial que tiene hoy plena vigencia y cada vez a futuro la tendrá con mayor intensidad, es parte de ese light motif que tiene el siglo pasado. Es un siglo de grandes rupturas y grandes incursiones a nivel tecnológico. Siguiente. Miremos el juego cosmico de la carne. Siguiente. El ingeniero Sergio Corollet, no hay una biografía de autobiografía. Solo hay testimonios de segundas y terceras personas cercanas a su vida profesional. Entre otras cosas, Occidente nunca supo su existencia hasta que prácticamente murió. Se consideraba de que era un secreto de estado en la Unión Soviética este científico y por lo tanto nunca salía en reuniones públicas ni fotografías. Muy poco se salía de él. Ya cuando cayó la Unión Soviética, a partir del año 89, empezó a destruirse la vida de Corollet. Stalin, quien murió en 1953 y había dicho, camarada, primero el satélite. Después, el primer soviético en el espacio. Y no me puede fallar. Él ya había estado en un campo con sentación durante la Segunda Guerra Mundial. Yo le digo, el Gula todavía lo espera. Y ese fue un buen incentivo para él ponerse las pilas y, efectivamente, lanzar en el espacio en 1961 a Yubi Kagari, un héroe demasiado joven. Solo tuvo 34 años de vida, pero eso no le impidió llegar a la inmortalidad. El primer hombre en salir. El primer hombre en salir al espacio. El viaje fue muy parecido al del Sputnik. salió el cohete, iba agotando las primeras etapas, entraba en órbita, la cápsula era esférica, da una vuelta alrededor de la Tierra, frenaba, salía eyectado en un asiento de un avión militar, caía en sus propios paracaídas, a suelo, y la cápsula caía independientemente del otro paracaídas. Sigue. Era de origen campesino, nació en una población de Kurshin, en Unión Soviética, en 1934. Muy joven, en 1955, entró a la escuela militar de aviación de Orenburg y, dos años después, fue admitido en el programa espacial de Fueronautas. Murió en un accidente aéreo en 1968 cuando piloteaba un avión cerca de la ciudad de Moscú. El avión perdió el control y vio que iba a estrellarse contra una escuela en una zona poblada, él manipuló el avión hasta estrellarlo contra el suelo y evitar, pues, las fallas, las muertes civiles. Siguiente. Él salió el 12 de abril de 1961 en la cápsula Bostock. Bostock significa Aurora. Le dio una órbita a la Tierra en 108 minutos, en una esfera de 2.3 metros de diámetro y 4.7 toneladas de peso. Igual que el Sputnik era un provecho fuerte militar R7 de 507 toneladas de peso. En la serie Bostock tuvo seco a los tripulados humanos al espacio, incluyendo la primera mujer colonauta, Valentina Tershkoa. Siguiente. ¿Será que funciona o no? No, no funciona. Es un video, pero de muy mala calidad. El despegue del despegue de Gagari. No. Siga. Poehali en ruso significa cuando Sergio Coroleva en el centro de control le dijo Poehali es, aquí vamos, y envió el motor. Y en ese momento se encendieron los motores y salió el cohete con Yuri Gagari acá arriba. Esta es la estatua colosal, impresionante. En honor a Yuri Gagari que hay en un sitio cercano a Moscú que se llama Esdebro, la ciudad de las estrellas, donde se preparan a los cosmonautas rusos para ir al espacio. Siguiente. Como pequeño detalle anecdótico, dos cosmonautas salieron a la plataforma de lanzamiento. Los comisarios soviéticos habían manifestado este pero a Yermann Tito, que tenía nombre alemán. Y todavía había el resentimiento de la Segunda Guerra Mundial. Que era demasiado fortaleza. En cambio que Yuri Gagari era muy, pues completamente eslavo. Nada de contaminación alemana, que era muy menudo, bajito y delicado. Y Corbele dijo, usted es el que he viajado. Porque daba mucho temor que de pronto la respuesta del metabolismo en ingravidez en Yermann Tito podía ser un problema. Este, por ser mucho más ágil, más pequeño, se podía aprender mejor. Ese fue el momento histórico. El despegue el coete siguiente. Fue desde un cosmódromo que todavía hoy existe. Que se llama Baikonu. En ese tiempo era parte de la Unión Soviética. Después de la desintegración de la Unión Soviética, quedó en una de las repúblicas del centro de base. Que se llama Kazajstán. Ese cosmódromo que es más o menos desde aquí hasta Yagumann. Que está arrendado a la República Rusa hasta el año 2005. Por acuerdo internacional, cuando se interrumpió la Unión Soviética. Ahí ven publicaciones de las cápsulas Bostock. La posición del astronauta que tenía que ser de espaldas. Porque al salir hacia el espacio, el efecto de gravedad por el impulso. Si hubiera parado la sangre, se le iría a los pies. Y pareció al caso de los aviadores de aviones casi. Entonces se optó por la posición horizontal. Para mantener una irrigación aceptable al cerebro. Siguiente. Todavía el coete se rodó. Lleva más de 60 años de funcionamiento. Y solo ha fallado unas pocas veces. Todavía se fabrica en serie en Rusia. Y se ve el cuerpo central y tres de los cuatro aceleradores laterales siguiendo. Aquí se ve que con grúas lo van armando. En Moscú hay un gran museo. Se llama el Museo de Realizaciones Económicas. El pabellón Cosmos. Y a la entrada está esta estructura muy bella de concreto y acero. Y está la grúa del ferrocarril. Que llevó al coete del ferrocarril. Y una copia al mismo tamaño. Siguiente. El coete salió pues de Balconur. Entró a órbita la cápsula bóscar. Dio una vuelta. Sobre África. Frenó. Con un retrocoete. Y empezó a entrar por la atmósfera. Y finalmente llegó aquí a este sitio donde aterrizó. Los rusos nunca utilizaron como los americanos el océano. Debido a su enorme extensión de tierras. Y poco acceso a mares. Amigos. O pocos tibes. Como esos tibes del océano ártico. Optaron por desarrollar sistemas de recuperación en tierra civil. Esta fue pues la maniobra del regreso. Frenó la cápsula con un retrocoete. Quedó la cápsula con un cargarín adentro. Por la fricción del aire. En las capas superiores de la atmósfera. Fue frenando. Reyectó en su asiento. Luego abrió su propio paracaídas. Se cayó en la cápsula. También en paracaídas por aparte. Siguiente. El asiento eyectable de la cápsula. Era una seguridad. Tanto durante el despegue. Como después al regreso. Si durante el despegue. Hubiera alguna falla en el coete. Pues simplemente se disparaba. El asiento eyectable. Y caía el astronauta. En su propio paracaídas. Esta es la foto histórica. Que tomó una condición estatal. Que llegó a recoger a Gregory. A él lo vieron dos. Mujeres. Una abuela. Y una nietecita. Se lo vieron bajar. En paracaídas. En paracaídas naranja. Y. Como anécdota. La abuela. Incluso se dice. Babushka. Le dijo. Que si era un ángel. Le dijo. No. Yo soy Yuri Gagarin. Miegro del partido comunista. Y acabo de llegar de. 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 De órbita. En paracaídas. Entonces. Él le dijo. Y. Hay un teléfono. Y dijo. Sí. En aquella cabaña. Hay un teléfono. Y llamaron. Y al poquítico. Tiempo. Llegó el helicóptero. En la condición estatal. De recuperación. La plaza roja. Ha tenido. Más de un millón. De personas. Solo. En dos ocasiones. Primero. Cuando la muerte. En pleno. En pleno. En pleno. Bien. Y cuando. Llegó. Yuri Gagarin. Que le hicieron. En la ciudad de Moscú. El homenaje. Bienvenido. Eso fue. En abril 14. Del 61. Y el entonces. Jefe de Estado. Que a la vez. Era secretario. Del partido comunista. Nikita Khrushchev. Que hizo el gran recibimiento. Y ahí ven. Pues. En el mausoleo. De Lenin. En el sitio. De honor. A la cara. Y todo el público. Que asistió. Sabes. Fue el emblema. De la. Rusia. Pacífica. De la Rusia. Científica. De la Rusia. Amiga. Para el mundo. Durante el tiempo. Que estuvo. Vivo. Infortunadamente. Ese accidente. Que estuvo en un avión. Se echó a Moscú. Lo mandó a la inmortalidad. Y. Para. El régimen soviético. De ese entonces. El mayor honor. Que era. Que las cenizas. Se depositaran. En el muro. Del cráneo. Y obviamente. Crearon las cenizas. De Gagarin. Y de su compañero. De avión. Esta es la. Abuela. Y la. Mieta. Que. Lo vieron llegar. Y este es el reloj. Que. Él usó. En el viaje. En el viaje. Curiosamente. No era un roller. Sino un relojito ruso. Y con el impacto. En el suelo. El reloj se da. Pero quedó marcando. La hora. La hora. Que sí se ha de. De. Aterrizar. Siguiente. La carrera espacial rusa. De Estados Unidos. O Unión Soviética. Fue arrolladora. A favor de. La Unión Soviética. En los primeros años. Todas las. Primeras. Misiones. El primer satélite. El primer impacto. En la luna. El primer. La primera. Nave. Teculada. De dos. Tres. Columnautas. La primera estación espacial. Todo era. Ruso. Y eso. Pues que. En los Estados Unidos. Un sentido. De. Complejo. De inferioridad. Que. Sobre todo. Dudas. Militares. Que si había. Una guerra mundial. Era. Rusia. La que. Tenía. La tecnología. Para ganar. Y no. Los Estados Unidos. Entonces. Ese pueblo. Es como. El origen. Entre el 57. Y 68. De lo que se llamó. La carrera. O la. Lucha. Entre Estados Unidos. Y la Unión Soviética. Por conquistar. El espacio. Después del vuelo. Único. De Gagarin. La cápsula. Alto. Se venía hasta. Tres colonautas. Y en alguna misión. Se utilizaron dos. Y uno de ellos. Utilizando el. Espacio. Disponible. Del tercero. Que no fue. Juntaron. Una esclusa. Para salir al espacio. En órbita. Y fue. En la primera. Caminata espacial. Que la hizo. El colonauta. Leonor. Este. Segundo. Tipo. De nave. La. Cosmo. Mucho más larga. La segunda etapa. Y más poderoso. El cohete. Siguiente. Ahí iban dos. Y uno de ellos. Salía al espacio. En otra. Tripulación. Fueron tres. Cayeron en Siberia. Dos paracaídas. Quedaron enredados. Árboles. Pinos. Gigantescos. Tardaron mucho tiempo. En recuperarlos. Precisamente. Por ese problema. Siguiente. La salida de Leonor al espacio. Miren que los. Hasta los grandes ingenieros. Se equivocan. Hubo un problema. Esta era la cápsula. Con los dos colonautas. Y esta era la. Esclusa. Para salir. En órbita. El espacio. El vacío. Salió el colonauta. Se cerró la esclusa. Al hacer el vacío. No habían pechado de que. Traje. Estaba. Presumizado. Al bajar la presión. De la esclusa. Que le pasó el traje. Y ya no era posible. Salir. Por esta apertura. Al espacio. Entonces. Por lo de. Muy hábil. Le dijo. En su pantalón derecho. Hay una pequeña válvula. Abra. Le dijo. Pero se va en el signo. Abra. Y la abrió. Y le dijo. Ya puede salir. Y le dijo. Sí. Pero se me está. Acabando el aire. Y le dijo. Cierra ya la válvula. Y sale. Y salió. Hizo su. Hizo su. Hizo su. Asuntos. Que debería hacer. Y para entrar. Nuevamente. Volvió a abrir la válvula. Él le mandaban. Por una manguera. O sí. Se volvió a entrar. Y así. Terminó. Pues. exitosamente. La misión. Siguiente. Siguiente. Ese cohete. Es una maravilla. Ese cohete. Que lleva. Más de 60 años. Funcionando. Para vuelos tripulados. Para lanzamiento. De satélites. De comunicaciones. Satélites militares. Etcétera. Siguiente. Siguiente. El diseño. Es idéntico. Es la primera etapa. Este es el Soyuz. Todavía se utiliza. Hoy. Para ir. Y bajar. Los monautos. De la estación espacial. Internacional. Es el único aparato. Que puede subir. Y bajar. A rusos. Americanos. O de cualquier otro país. Eh. Simplemente. La segunda etapa. Es la que cambia de tamaño. Y permite pasar. De un tripulante. A dos. Tres. Y a tres. Actualmente. El Soyuz. Siguiente. Todavía. Se fabrica en serio. Ahí viene un taller. En curso. Haciendo. Posición horizontal. Esta es la primera etapa. Esta es la segunda. Y dentro de esta parte blanca. Viene la cápsula Soyuz. Es la que permite subir. A órbita. Y bajar. Hoy en día. Siguiente. Ahí viene el despegue del coete. Ya en órbita. Esto es lo que. Nos queda abierta. La nave en órbita. Protegida. Durante el despegue. Por este cadenal. La nave. Lleva tres secciones. Esta que es. Con celdas de energía. Solar. Para funcionar. De electricidad. Los combustibles. Para hacer maniobras. En órbita. Y frenar. Para el regreso. Esta es la cápsula. Que regresa. Que es en forma. Casi de campana. Y este es un pequeño. Laboratorio. Fíjense. Fíjense. El cohete Soyuz. Tiene una torre de escape. Esta. Y es que si durante el despegue. Ocurre alguna falla. Se encienden estos cohetes superiores. Y arrancan la cápsula. Y la llevan a suficiente altura. Y distancia del cohete que. Se está incendiando. O ha explotado. Y cae por la parte. Y frena. Con un retro cohete. Mucho más suave. Que un el. Que fue un sistema. De recuperación. Y de seguridad. Mucho más avanzado. Que los que tenían. Los americanos. Sigue. Eh. Infortunadamente. La primera misión. Del Soyuz. Al mando. Coronel. Comarov. Terminó. En tragedia. Los rusos. Hasta ese momento. Habían utilizado. Cápsulas. Escréticas. Y les dio. Por utilizar. Campanas. Como los americanos. Y al reingreso. Las antenas. Se trabaron. Con los. Tirantes. Del paracaídas. Dentro de la cápsula. La velocidad. Sus persona. Que impactó. Contra el piso. Ahí ven. Los compañeros. Militares. Observando. Lo que quedó. De Vladimir Komarov. En ese primer vuelo. Soyuz. 1. Sigue. Los rusos. Hicieron también. La primera. Plataforma. O estación espacial. Llamada. Sanyud. Para. Reunir. Tripulaciones. Humanas. Con el Soyuz. Y cargar. Alimentos. Agua. Oxígeno. Instrumentos. Con la nave. Progres. Que es una Soyuz. Sin. Alimentación. Solar. Pocos celdas. También. Hubo allí. Una tragedia. Y fue una tripulación. Después de ir a órbita. Y regresar a tierra. Se quedó abierta. En la estratosfera. Una válvula. De alí. Entonces. La cápsula. Subió. Una caída. De presión. Que se llama. Hipoxia. Como no llevaban puesto. Los trajes. Los astronautas. O cosmonautas. Por eso murieron. Por. Eh. Hipoxia. Cuando llegaron al suelo. Las comisiones estatales. Rescate. Trataron de. Revivirlos. Pero fue. Inútil. Sigue. La nave. Solus. Compartimento de servicios. Los dos celdas solares. La electricidad. Los combustibles. Y los cohetes. Para frenar el órbita. Y hacer maniobras. Y engancharse. Con la estación. La campana que regresa. Con tres asientos. Y un pequeño laboratorio. Y por eso. Medio de esta escotilla. Se une. Con la estación espacial. Salud. O mira en su momento. O hoy en día. Con la estación. Internacional. Sigue. Voto real. De la última. La última. La última nave. Soyuz. La más avanzada. Que es la. T. N. A. Que dice. Sainos. En ruso. Que significa. Siguiente. Esta es una foto. Tomada. De un helicóptero. De la comisión de rescate. Vean que a punto. De tocar el suelo. Unas llamadas. Ese es el cohete. De freno. Para que se pose. Suavemente. Mucho más suave. Que un helicóptero. Para aterrizar. Siguiente. El destique. De los Estados Unidos. Siguiente. Los que ya han ido. Los que deban ir. A futuro. Al museo. Es milsoniano. En la capital. De Estados Unidos. El museo del aire. Los reciben aún. Con estos murales. Gigantescos. Y hermosos. Haciendo apología. A la carrera espacial. Miren. Los elaboró. Un pintor americano. Llamado. Mark Horner. El pintor. De la. Odisea espacial. Está la llegada. De los americanos. A la luna. El 20 de julio. En 1969. Y hay toda una. Propía. Al universo. Y a la carrera espacial. Muy bien. Siguiente. Miren. Por intensidad. De número. De cohetes. Lanzados. Al espacio. Y de tripulantes. Al espacio. De que. Desde el año. 57. Con el espuma. Siempre. Estuvo. Por encima. De los. Estados Unidos. En actividad espacial. Hasta el año. 65. Cuando ya. Los fondos. Del congreso. De los. Estados Unidos. Que había movido. Kennedy. Para lograr. Poner. A los. Estados Unidos. A la altura. Del programa espacial. Ruso. O soviético. Celial. Y a partir de ese momento. Estados Unidos. Ha mantenido. La supremacía espacial. Sobre Rusia. Por número. De lanzamientos. Por innovaciones. Espaciales. Que el país. Originario. De esto. El máximo. Apogeo. Fue. En 1969. Con el programa. Lunar. Americano. Apolo. Y la llegada. De la luna. Así que. Los soviéticos. Desde el año. 59. Hasta el 71. Lanzaron. Sondas. Luna. A la luna. Luna. Robots. Que se posaron. Sobre la superficie. De la luna. Para hacer. Toma. De muestras. Analizarlas. Rallar. Los datos. A la tierra. Etc. Siguiente. El luna. Dieciséis. Tomó. Muestras. En la superficie. De la luna. Y las cargó. En esta esfera. Y las trajo. A la tierra. El costo. Por kilogramo. De las muestras. Fue. Una centésima. De lo que valieron. Las muestras. Traídas. Por los americanos. Una centésima. Unión. Utilizando. Robots. Y este carrito. Lunobot. Explorador. Lunar. Que. Ya. Cámaras de televisión. Y desde tierra. Se controlaba. Su movimiento. Sobre la superficie. La luna. Para hacer. También. Pruebas. Hacer análisis. Y radiar los datos. A la tierra. Siguiente. Rusia. Estaba muy pendiente. O. La Unión Soviética. De que. Estados Unidos. En el año 69. Iba a lanzar. El hombre. A la luna. En el proyecto. Y se anticiparon. En seis meses. Hacer su intento. Con un cohete. Monstruoso. Ya. Corroler. Había muerto. El. Cohete. N1. Con un peso. De 2.800 toneladas. Y un empobre. De 4.600 toneladas. Y una potencia. De 350 millones. De 8 pesos. Uno se queda aterrado. Con los 380. Y un. Cabo de carrera. Imagínense. 350 millones de caballeros. Tenía una altura de 106 metros. Y portaba una carga útil. De 70 toneladas. Su objetivo. Era anticiparse. El inminente vuelo tripulado a la luna. En la nave. Apolo. Por parte de los Estados Unidos. Fallaron los motores de la primera etapa. Y el vuelo en 2. Solo 69 segundos. Nunca se ha sabido. Si el tripulante se salvó o falleció. Este fue el cohete Saturno V de los americanos. Este fue el N1 ruso. Miren. Este aparato ruso ensamblado horizontalmente. Gigantesco. Las personas parecen hormigas ahí sobre eso. Un cohete de 4 etapas. Siguiente. Ahí se ve que la grúa eran 2 locomotoras de ferrocarril. Arrastrando una cancha del tamaño del futuro. Y ahí el cohete N1. Y este era el módulo que. Debería ir a la superficie de la luna. Y dentro de la esfera iba un astronauta ruso. Que se posaba sobre la luna. Siguiente. Salió el monstruo del centro de examen. Tenían 2. Si uno fallaba. Inmediatamente empezaban a visitar el segundo. Había que humillar a los Estados Unidos. Despegó en febrero 21 del 69. Casi 6 meses antes del apolo. Pero estalló. Siguiente. Funciona o no funciona. En Youtube están. N1. Sigamos. O sea, puede que el sueño de poner la banderita roja con la voz y el martillo primero de los Estados Unidos en la luna. Fue la gran frustración de la Unión Soviética en ese año de 1969. Siguiente. El desquite. La era de la colaboración. Ah, no. El desquite Estados Unidos. El proyecto Apolo. Todavía en Cabo Kennedy y en la Florida este edificio. Hasta no hace mucho era el edificio más volumático del mundo. Como el aire de la Florida es altísimamente húmedo. O sea, uno de los problemas que tuvieron que enfrentar arquitectos e ingenieros fue que dentro del edificio llovía. Entonces había que montar unos aparatos de aire acondicionado para bajar el porcentaje de humedad del aire en sombra y que no lloviera. Tenía nube propia. Tenía nube propia. Se podían ensamblar a la vez hasta cuatro cohetes Saturno V. Ahí salió el del 19 de julio y llegó el primer hombre a la luna siguiente. Ha sido el proyecto tecnológico más grande y costoso de la historia. 300.000 científicos, ingenieros y técnicos. A un costo actual de 100.000 millones de dólares. Desencadenó enormes avances científicos y tecnológicos en la década siguiente. Solo es comparable en el siglo XX al proyecto Manhattan de Estados Unidos para construir la primera bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Tierra Luna, entre los dos hay un punto donde tiran las gravedades con igual fuerza. La terrestre que se ha debilitado acá y la lunar acá. Entonces, la misión es, con el cohete Saturno, mandar la nave a Polo, ya por inercia, lograr llegar a este punto y ya la luna atrae la nave. Hacen pequeñas correcciones y entran en órbita lunar. Luego, parte de la nave baja a la superficie de la luna con dos astronautas. Toman las muestras, hacen los experimentos, vuelven a órbita, se reúnen con la nave, en la que queda un astronauta, encienden el motor y regresan. Y finalmente, frenan por fricción en las capas superiores de la atmósfera. Todo es crítico, todo es crítico. Es crítico el despegue de Tierra, es crítica la órbita alrededor de la Tierra. Mientras definen el momento preciso de salir para la luna, es crítico el entrar en órbita lunar, es crítico el alunizaje, es crítico el despegue de la luna a órbita lunar y es crítico el despegue de la luna hacia la Tierra. Y súper crítico la entrada a la atmósfera a 39.000 kilómetros por hora. Más que un meteorómetro. Entonces, imagínense los problemas de materiales protectivos. Ahí se ven los protectivos de calor, los protectores de calor. El despegue del Saturno quinto. Es un poco más alto que el edificio porque vemos. La foto de Amstron en la luna, esta la tomó Adri. No sé si ven en el vídeo del visor allá el otro tomando la foto. Siguiente. Fueron hasta Apolo 17, esta se hizo en la zona montañosa de la luna, Ramauro, que son unas pequeñas colinas. El gran descubrimiento fue haber determinado de que la luna no salió de la Tierra. Como se pedía. Sino que la luna fue o un cuerpo que captó la gravedad de la Tierra o un cuerpo que hizo colisión con la Tierra. Arrancó parte de la Tierra pero parte de ella se mezcló con la luna porque se encontraron materiales que aquí en la Tierra no hay. Ese fue el gran descubrimiento de la Tierra. Sí. La era de la colaboración, que es mucho más reciente. Ya cuando Rusia empezó a acercarse a Estados Unidos, siendo todavía Unión Soviética, cogieron a hacer misiones conjuntas. Esta fue la última nave a apolo del proyecto a la luna y la acoplaron con una nave Sotus en órbita alrededor de la Tierra. Fueron tres astronautas americanos y dos rusos y eso inició la era de la cooperación. Siguiente. Rusia también, después del fracaso del NU, hicieron tres lanzamientos y los tres fallaron. Desarrollaron un nuevo cohetes. Ya había muerto un corollero y lo asumió el ingeniero Efe Valentín Lushko en 1974. Y diseñaron el cohete Energía, que inspiró a los americanos a ser el transportador espacial. Siguiente. Es un cohete central al que se le agregan reforzadores laterales, o seis, o cuatro, u ocho. El cuerpo central funciona con hidrógeno y oxígeno líquido, que se llaman combustibles criogénicos, con abrigos. Y los laterales son combustibles líquidos normales, o sea, kerosene y oxígeno líquido. Si lleva cuatro reforzadores laterales, el cohete Energía pone en órbita 90 toneladas de peso. Si lleva seis, pone 230 toneladas de peso en órbita por la Tierra. Y si lleva ocho, pone 270 toneladas de peso. Siguiente. Los rusos construyeron esta primera versión de cuatro aceleradores laterales llevando un cohete adicional en la espalda, que se llama el piri rojo. Los marranitos en Nueva Guinea, esa madre lleva en la espalda a los marranitos, por eso lo llaman piri rojo, marranitos de carga. Y ensayaron el primer transbordador espacial, este, ruso, que se llamó el Bull. Siguen. Es un cohete espectacular. El primero se lanzó en 1987, desde Falcon 1. La masa al despegue son 2.400 toneladas. El empuje inicial son 3.200 toneladas, tiene 20 motores de empuje. Y solo se hizo una prueba en 1988. Siguiente. Totalmente automático. Aquí se ve el cohete llevando el transbordador Rusopura. No llevaba tripulación humana, fue completamente automático. Hizo varias órbitas alrededor de la Tierra y luego aterrizó. En las pistas se ponen unas rayas amarillas, que se llaman el Touchdown Streets. Donde las llantas deben tocar la pista. ¿Cuánto creen ustedes que un vuelo automático después de haber dado varias puertas a la Tierra del volván? Sería el error en tocar las rayas amarillas. Un aparato totalmente automático. 20 metros, 10 metros... ¿Cuánto es? 10 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. El avión todavía más grande del mundo, que es el Antonor 225 en el Lombo. Es un avión de seis motores. Inclusive, en un avión menos potente, el Nieshashev Atlán, se llevaban los tanques del cohete principal. La tecnología siguiente. Los rusos hicieron mucho desde el 81 hasta hoy, con las estaciones orbitales tripuladas. La NASA, la SAMIUR, la MIR, las naves orbitales, Soyuz, Soyuz 3, TNI, TNI y Progres, la nave Vega Venus, la nave Vega que se aprovechó para pasar por la cola del cometa VEN y tomar muestres de la cola. que resultaron ser hielo, agua y agua en el sistema solar. La participación en la Estación Espacial Internacional con el cohete Protón, que fue el tractor que permitió armarla, y módulos y ensamble de naves sólidos. Esta es la estación Mir, duró del año 86 al 2001. Miren que son varias etapas superiores del cohete Protón que se acopla y quedan ya como habitáculos, orbitados. Permitió llevar gente de muchos países, de posiciones de muchos países, para estudiar el efecto de la vida durante varios meses. En el año 61 se lanzó la primera sonda rusa a Venus, y llegó a Venus. Luego lanzaron a África. Próximo. Entró a Venus con un paracaídas, esto es un dibujo artístico, pero miren la foto que tomó en diciembre 11 del 78, en la superficie de Venus. Y las mediciones fueron nada alentadoras. Es una atmósfera de CO2 saturada de ácido sulfúrico, 500 grados de temperatura, 90 veces la presión atmosférica terrestre, actividad volcánica y descargas eléctricas. Es decir, ese sitio nunca será habitado. Por montar a Sánchez para allá. De pronto Satanás la tiene ahí reto. Desde ese momento, el pabellón B para los personajes que lo merezcan. Las sondas de la URSS llegaron a Marte, pero no pudieron transmitir la información ni el grado de calidad de todas las sondas que enviaron a Estados Unidos a Marte. Eso sí, esto es admirable. El protón es el cohete fuerte que tiene la función, inclusive alquila por kilos, llevar a orden. Colombia lanzó un pico satélite, un pequeño cubito, porque comiense a Sergio Pólez hace unos tres años, llamado el satélite Libertad. Y pagó, creo que fueron 15 mil o 20 mil dólares para que, pegado a la última etapa del protón, él empieza a soltar en órbitas satélites. Ahí llegó nuestro primer satélite en el espacio. Este es el cohete protón, veanlo en el despegue. Siguiente. Tuvo el mérito de subir el primer módulo de la Estación Espacial Internacional, que se llama el SARJA. Los paneles solares, este fue un módulo que llevó el transportado espacial americano, hecho. Ese módulo es el segundo en Estados Unidos. Esta es una foto de la Estación Espacial Internacional, hoy en día. Por aquí se ven unas naves sólidos. Es la única que hay disponible hoy para subir y bajar, pues monado paseando con un centroamericano. Es una foto más reciente de la Estación Espacial Internacional, donde Rusia, por el solo hecho de poder llevar y traer las tripulaciones humanas, estoy nuevamente hegemoniando. En Estados Unidos, canceló hace varios años ya el proyecto de transportadores espaciales. Siguiente. Para celebrar en el año 2011, los 50 años del vuelo de Gagarin, una nave Soyuz, ahí dicen Ruso Gagarin, 50 aniversario, fue a la Estación Espacial Internacional, un pueblo náutico ruso y un americano. Siguiente. Esta es la forma en que se ensambla hoy, en serie, el cohete Soyuz. Siguiente. Muy campechana la forma de llevar el cohete, pues no falta sino la olla del paseo, la pelota de números. Es una romería de gente ahí, mientras lo llevan del sitio de ensamblar, ya está la plataforma enlazamiento. La plataforma como regresa la nave Soyuz, frena, se suelta la cápsula, la cápsula pone un retrocoete y viene en paracaídas, y aterriza finalmente en suelo. Siguiente. Rusia no quiso apostarle a grandes transbordadores espaciales como Estados Unidos por costosos y peligrosos, y más bien desarrolló por encargo de la agencia europea ESA, este pequeño transbordador, que se llama el TITER, que permite subir y bajar a la órbita seis colponautas. Como ha hecho curioso, al momento de entregar el pedido a Europa, a la ESA, no lo pagarán. Siguiente. La cuesta rusa en Nueva Familia de Cohetes, Angara 1, 3 y 5. Angara, siguiente, es el nombre de un gran trigo, que sale desde los Urales en Europa hasta el Océano Ártico. Y allá está el nuevo cosmólogo ruso, que se llama Pleshezky. Este es el Angara 1, este es el 3, por 1, 2, 3, coethe, este es el 5, 1, 2, 3, 4 y 5, el 5 y el super 5. Siguiente. ¿Por qué tiene que ser un país? Por la geometría, como se pegan los aceleradores alrededor del poeta principal. 1, 2 a los lados o 3, y 4 a los lados o 5. Esa es la razón. Bien. En julio del 2014, experimentaron con mucho éxito el lanzamiento de la Angara 1. Luego, en diciembre 23 del 2014, la Angara 5. Siguiente. Ahí ven las instalaciones, este es el 1. Y en la gente, por allá. Siguiente. El despegue. Siguiente. Este es el 5. Ese es el agente. La manera de que Rusia, bajo la administración de Putin, tiene como proyecto estratégico volver a ser el número uno en temas espaciales. Como trabaja de mano con el complejo militar ruso. Entonces, ahí hay una sinérgica, es que no ocurre la NASA, con el ejército, la marina o la plaza de los Estados Unidos, que está acá abajo, y el rato. Siguiente. Ahí ven en diciembre del 2014, el despegue del coete más poderoso del mundo hoy en día, que es el Angara 5. Siguiente. Prospecto futuro del espacio. Y termino de nuevo el espectacular cuadro de Macomb, hablando sobre el futuro de la era espacial. Siguiente. Estados Unidos dejó pues el proyecto Apolo, con el coete Saturno, con el coete Saturno, a la luna, el trasbordador ya quedó, y estos son los dos nuevos lanzadores que están terminando de construir para el viaje a Marte. Lo debió ocurrir entre el 2025 y el 2030. Siguiente. Próximo. Ya Estados Unidos desde el año 77 ha enviado robots muy sofisticados como el vikingo, que tomó esta foto de Marte, y otros mucho más avanzados como el Pathfinder, el Curiosity, etc. Siguiente. Este es el Opportunity relativamente reciente. Miren la calidad de la fotografía. Ya está comprobado que sí hay agua en Marte. Está compelado en el subsuelo. Siguiente. Lo que probablemente será para el 2030 la llegada ya de naves con relativa regularidad que quedan allá en el planeta como hospedales, la construcción de invernaderos para tener producción de alimentos. Siguiente. Y Rusia va en lo propio. Este es el proyecto ruso para ir a Marte en los próximos años. Muy parecida a las naves que tienen pensadas Estados Unidos. De manera que en algún momento vamos a ver la banderita blanca, azul y roja en Marte y la Luna. Porque esa es una meta estratégica que tiene ese país. Siguiente. Probablemente construyan este supermosco que sería el corte más grande que sería posible construir con la relación de masa, peso muerto a profusión y los efectos de esfuerzos en los componentes estructurales. Siguiente. Y la ir a Marte es un cuento muy distinto a ir a la Luna. Este es el Sol, la órbita terrestre y esta es la órbita de Marte. Para ir a Marte no podemos salir cuando nos provoque, como puede viajar a la Luna. Hay que esperar 26 meses para poder hacer esta maniobra. Salir en una órbita elíptica alrededor del Sol y cuando la nave llegue acá ahí está Marte. Desembarcar la tripulación durante dos, tres semanas e inmediatamente regresar a la Tierra. Eso es lo que permite hoy la tecnología de cohetes de combustible líquido, muy limitado. Si hubiera energía nuclear sería posible este vuelo durar muchos meses, 26 meses. Si fuera con energía nuclear, con cohetes que no funcionan pocos minutos, sino semanas y meses, se llegaría a velocidades fabulosas, se dejaría la tripulación en Marte, se volvería a arrancar en cualquier momento y se regresaría a la Tierra. Serían vuelos muy breves de tres meses. Miren el ahorro que hay de comida, agua, alimentos. ¿Qué consecuencias por qué no son usados estos motores nucleares? Por varias razones. Primero, el riesgo de que en el despegue o en el viaje el reactor nuclear explote. Y puede explotar o por razones térmicas o por el impacto de un meteorito. Y eso contaminaría, si es en la cercanía de la atmósfera, la Tierra. Y lo segundo es límites inerciales. Con un motor funcionando semanas y meses, se puede llegar a velocidades de más de un millón de kilómetros por rostro. O sea que, contactar cualquier granito de polvo en el espacio sería una explosión que destruiría la nave. Esa es la razón. Siguiente. Esto probablemente se va a ver en el 2025, 2030. Ya no se va a ver como me tocó ver la llegada del norte a la Luna, porque se vio en televisión en blanco y negro. Yo diría que fue blanco y azul. Se veía uno todo borroso y uno creería pues por fe. Esto se va a ver probablemente en cine holográfico de tres dimensiones. Y hay que mirar bien curiosidades. Miren que hay unos astronautas que llevan tanques con oxígeno y agua y otros que no. Los que no llevan tanques es que no son humanos, son antrólogos. Son robots con inteligencia artificial que van a acompañar a las manipulaciones humanas precisamente para las operaciones de la visión en los peligrosos. Hoy escuché en la Bolivariana una conferencia espectacular sobre inteligencia artificial. La de un ingeniero electrónico de esa universidad que lleva 30 años trabajando en el Valle del Silicio en California. y está involucrado en inteligencia artificial. Se llama Eduardo Eduardo Quinto. Y dice que ya este es el año 01 de la era de la inteligencia artificial. Y que las empresas que tienen el dominio de esto pero lo hacen a muy bajo son IBM son IBM que mucha gente cree que IBM anda muerta. Oiganlo bien, Tesla la que fabrica automóviles eléctricos en la que está fabricando cohetes recuperables, etc. Google Facebook Amazon son las fuertes en inteligencia artificial. y la idea es que una de sus líneas va a ser diseñando robots casi humanos, androides, que no respiran oxígeno, no tragan agua ni comida y que pueden hacer las misiones las tareas más peligrosas en una misión amarga. El primer robot se llamó Sheik y lo desarrolló en la Universidad de Stanford en su centro de investigación de Palo Alto y simplemente él tenía sensores como las antenas de las cucarachas para no chocarse, unas antenitas que al tocar pared inmediatamente reversas, trate otra trayectoria y encuentra pared reversa, etc. desde ese momento que fue en el año 66, 72 hasta al 2030 van a ser androides supremamente sofisticados, el que va para Marte se llama el Mars 1, el Marciano 1, con una capacidad de hacer tareas increíbles que el hombre no es capaz de hacer. De manera que la inteligencia artificial es uno de los interrogantes tecnológicos que tiene todavía el viaje a Marte. Siguiente, el padre de la cosmonautica rusa, el maestro de escuela que gusta en el mundo y el hombre que dice la tierra es la cuna de la humanidad pero la humanidad no permanecerá para siempre en su culpa. Siguiente, Stephen Hawking está ahora vinculado a un magnate ruso en un proyecto en un proyecto que se llama la gran ruptura de Grey Braxton el futuro de la raza humana está en el espacio dice Stephen Hawking quiero alentar los vuelos espaciales tripulados porque creo que a largo plazo el futuro de la raza humana deberá transcurrir en el espacio si la humanidad pretende sobrevivir otro millón de años debemos tendremos que ir sin vacilación donde nadie ha ido antes él anda ahora haciendo cálculos de cuánta energía habría que dominar en un laboratorio como el CERN de Suiza que tiene varios kilómetros de perimetro cuánta energía habría que concentrar para fabricar un hueco negro o un túnel de gusanos artificialmente huecos negros hay en el universo cuando volamos a las estrellas pero la idea de él es fabricarnos con grandes concentraciones de colisiones a escala microscópica y a través de esos gusanitos mandar naves espaciales a otro sitio del universo o a otros universos siguientes y termino bueno hablamos de estos 60 primeros años del aero espacial y que hay en Antioquia y que hay en el fin quienes están trabajando en esto y hay muy buenos muy muy buenos noticias este este es en julio verne los que tuvimos el placer de escuchar sus programas de televisión en los años 70 y 80 catalán inmigrante a colombia arquitecto ingeniero o sede recasense falleció en Bogotá en 1990 su programa se llamaba la ciencia al día quien les habla ha sido polvorero y modelista por 50 y pico de años si bien todavía ah no acá la drona no olvida el cortino todavía grupos semilleros de estudiantes este fue de la escuela de ingeniería del 2015 en mi casa o en sus casas diseñando cohetes experimentando con cohetes siguiente estos son de la escuela de ingeniería este fue uno de mis coheticos del año 1962 y este es más reciente del 2006 siguiente institucionalmente estas entidades están comprometidas con los temas aeronáuticos y espaciales la UPB que abrió su programa de ingeniería aeronáutica con una pequeñísima profesión aeroespacial desde el 2002 2003 con una especialización y luego el pecado la universidad de Antioquia que es donde yo veo el mayor potencial ya voy a mostrar el lanzamiento de hace unos meses de su programa de ingeniería aeroespacial Ruta N que financió un proyecto de una empresa paisa Ruta N que la empresa se llamaba Ideatec para lanzar una góndola a la Estratós que le hicieron con mucho éxito Cavescol que es el clúster de industrias que actualmente fabrica repuestos para aviones para la PAC en el campo de lo espacial el centro de investigación de la PAC el CETAL y el planetario Medellín que hay que dar honor realmente donde arrancó toda esta inquietud de los temas espaciales de los temas astronómicos que yo recuerdo que era la sociedad Puntos Garaví hace por lo menos 40 años estos son Corretería Mandel es el túnel de viento de la UPV los modelos que se meten allí para chequear desestabilidad esta es la famosa corretada cada año hasta ahora por oportuno no ha habido quemados ni musculados siguiente esta fue la celebración el año pasado que muy gentilmente organizó la alcaldía de Medellín la UPV Ruta N Airplan y el aeropuerto La Guerrera para celebrar los 55 años del vuelo de Gagarin al espacio siguiente esta fue la exposición de poetería rusa que se hizo allá en el aeropuerto por La Guerrera siguiente pues de la embajada rusa con sólo mandar un email mandaron tremenda delegación el segundo aborto de la embajada rusa que se echó una conferencia magistral en la UPV sobre el viaje de Gagarin y estos estudiantes de ingeniería aeronáutica no fue más gente no sé por qué razón y esto sí fue pues ya consagración de Antioquia al tema aeroespacial aquí está el señor rector de la UDA el economista Mauricio Alviar con el director de conciencias en primera fila haciendo el lanzamiento del programa de ingeniería aeroespacial de la UDA 30 muchachos los 30 mejores índices del país del año pasado de todas las ciudades que perlumban nosotros y en otras ciudades de Cádiz de una instalaciones invidia parece un campus europeo allí en el municipio del Cádiz de Viboral y supremamente clara la filosofía del señor rector no vamos por ahora a construir cohetes pero si vamos a construir tecnología para mandar satélites que nos permitan ver que recursos tenemos en Antioquia en Colombia y eventualmente montar una industria progresivamente aeroespacial o sea implica de alguna forma la producción globos aerostáticos estratosféricos es otra forma de llevar guóndolas de instrumentación para hacer mediciones útiles siguiente al fin Antioquia al borde del espacio también este es un día que es la memoria del futuro de Antioquia diciembre 11 de 2014 los dueños de ILEATEP tres ingenieros mecánicos de la UDA más un administrador de APIT mandaron esto al espacio en una góndola con el apoyo logístico de la PAC y tomaron fotos del poderoso por aquí no creo que se ve la rayita del río Cauta no me la habían mostrado y se ve la curvatura de la tierra tecnología paisa siguiente estuve indirectamente vinculado a ensayos que hizo de cohetería de potencia la PAC en el Capcom 5 un dinamómetro hecho en Medellín y un lanzamiento de un cohete para el propulsor que se medía aquí ven el fogonazo de dos toneladas de fuego solo un par de segundos pero dos milagros sí ingenieros y aeronáuticos nacionales aquí hay gente de Bogotá de Medellín trabajando en el campo aeronáutico y espacial hicieron un simulador avialta por la tercera parte del costo de adquirirlo en los Estados Unidos para entrenar personal de pilotos y auxiliares de vuelo en Medellín barrio Antioquia esa firma se llama NERIA siguiente cuando trabajaba entró Antioquia hicimos un proyecto Antioquia siglo XXI de cómo reclantar industrias productivas en el departamento y vino un gringo y nos dijo esto hay que hacer proyectos detonantes que implican inversión ciencia tecnología y gente inteligente esos proyectos tienen un gran impacto regional que mejoran calidad de vida estimulan más inversión y atraen más talentos y esto genera nuevos proyectos y se arma este círculo de esfuerzo yo creo que eso es a lo que hay que aspirar montar el río negro en los próximos 5 10 años y creo que esto es un llamado para ingenieros científicos jóvenes que ya no deben estar pensando en buscar puestos en Europa y los Estados Unidos esos puestos son demasiado competidos y son puestos inestables el futuro de estar es aquí con este tipo de tecnología siguiendo y ahí ven la matriz este tipo de proyectos implican intensidad y conocimiento alta media y baja intensidad de capital para montar estas empresas alta media y baja Colombia está aquí hoy si quiere matricularse en este campo va a tener o que tener intensidad de capital medio o bajo pequeñas empresas para empezar a moverse en esta dirección como lo hizo Brasil muy exitosamente en industria aeronáutica aeronáutica y espacial o tirar en esta dirección donde implica cada vez más intensidad de conocimiento como en el caso de arriba y buscar socios extranjeros que pongan capital y hoy por la globalización es el momento de tener ese tipo de alianzas estatales Siguiente Ya Airbus octubre 2 del 2017 dijo que le interesa tener empresas colombianas fabricando repuestos para Airbus pero que sean confiables y certificados en términos o sea ya la pelota está en nuestro tenemos que trabajar fuertemente en certificación en fabricación moderna celdas de manufactura flexible etc Siguiente Uno de mis amigos este era el cuentico que quería echarles en esta celebración de los 60 años de la nacimiento de la Aero Espacial espero que sean muy exitosos en los próximos 60 años y es muy gracias por su participación